El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores advirtió que antes de los periodos vacacionales es común que aparezcan personas que instan a los derechohabientes a retirar dinero de sus subcuentas de vivienda. En un supuesto proceso en el que con una comisión de por medio les regresan efectivo para poder viajar junto con su familia o para otro tipo de gasto y eso se trata de un fraude. La dependencia detalló que la subcuenta de vivienda se conforma con las aportaciones del 5% del salario del trabajador realizadas por el empleador y el cual se deposita directamente al Infonavit, mismo que es parte del fondo que complementa el crédito hipotecario emitido por el instituto. También puede ser usado para formar parte de la pensión en el retiro en caso de no utilizarse. Dichos recursos solo pueden ocuparse para cubrir las necesidades relacionadas a formar un patrimonio, ya sea para la compra de una casa o terreno, o para construir o remodelar la vivienda, o si se desea pagar la hipoteca de una institución financiera. Así que piden a la población no caer en este tipo de engaños, ya que esto ocasionaría perder dinero o incluso ser víctima de usurpación de identidad, una vez que los estafadores hayan obtenido los datos personales, por lo que podrían tramitar un crédito dejando una deuda ante el Infonavit. En marzo pasado, el Infonavit también detectó un esquema de defraudes en el que presuntos gestores afirman ser apoderados de la dependencia y ofrecer viviendas en remate, por lo que se aclaró que no se realizan este tipo de operaciones ni subastas en ningún estado del país. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notimisión Celia Fernández.